Todo adulto mayor tiene el derecho a los cuidados básicos, como son una vivienda digna, alimentación, servicios médicos, recreación, respeto y acceso a una vida íntegra. Me siento feliz, mejor dicho como estoy aquí. Nadie puede estar mejor que yo y estamos todos, porque mire el ejemplo que hay aquí, educación, formalidad, aseo personal, relaciones humanas. El cupo de ancianos en el asilo del municipio de Urrao es de 30 personas, 9 de caridad y el resto con donaciones, favoreciendo específicamente a los abuelos urraeños, auxiliando especialmente a los abandonados, que tengan la edad determinada para recibir el servicio. Para el ingreso del adulto mayor se hace una valoración pertinente, eso es una valoración que lo hacemos con el representante legal y con el gerontólogo del municipio, hacemos unas visitas domiciliarias a cada adulto mayor, sea la parte de vereda donde esté ubicado, miramos su grado de vulnerabilidad. Nosotros nos hemos empeñado en mejorar la calidad de atención al abuelo, ofreciéndole una atención humanizada, como lo hemos hecho. Contamos con un grupo de personas que se desempeñan cada una en su oficio. La Junta del Asilo que integra a 7 personas, plenamente dedicadas a prestar su colaboración gratuita en beneficio de los abuelos, se ha encargado de velar por qué ellos cada vez estén mejor, igualmente que las personas de la comunidad de Buen Corazón que les brindan todo su apoyo. Lo que hicimos en el asilo cuando empezamos la Junta Directiva fue hacer un asilotón, fue una idea que nos dio, gracias a Dios fue exitosa, nos fue muy bien, empezamos los primeros recursos, abrimos la cuenta y de ahí ya la gente se fue involucrando, se fue acomodándonos, ayudándonos con cositas, con mercados, con ayudas y también la parte de la alimentación que es por parte de la administración municipal. Queda en nuestras manos la protección, el cuidado, bienestar y sobre todo la felicidad de los abuelos que están a nuestro alrededor.